En una nueva publicación, el filósofo colombiano Damián Pachón Soto, actual profesor de la Universidad Industrial de Santander, nos entrega el tomo 2 de Estudios sobre el Pensamiento Colombiano, el cual se adentra en el rescate de nuestra tradición intelectual a lo largo del siglo XX. Veamos este informe que preparó el equipo de Desde Abajo. El volumen de 496 páginas publicado por la editorial Desde Abajo continuó a la labor iniciada en el año 2011, cuando se publicó el primer tomo. El libro está dividido en tres partes. La primera está dedicada a temas y problemas teóricos en torno a la filosofía colombiana, en donde el autor hace una revisión de algunas de las discusiones en torno al pensamiento colombiano del siglo XX. Luego presenta un interludio titulado Filosofía y Cultura Política en Colombia, donde se ocupa de algunos aspectos fundamentales para comprender mejor la realidad colombiana y su conflicto, así como de la batalla política por la historia y la memoria. La segunda parte está dedicada a estudios específicos sobre algunos pensadores colombianos. Esta abre a modo de ambientación con un texto donde resalta la labor filosófica del pensador español Ortega y Gasset y su influencia sobre el despertar filosófico en América Latina y Colombia a comienzos del siglo pasado. Continúa con un estudio sobre Nietzsche en Colombia desde 1890 a 1910 y su lectura en la obra de Carlos Arturo Torres. Pasa a centrarse posteriormente en el pensamiento político del escritor antioqueño Fernando González, los aportes a la sociología y el pensamiento político de Orlando Falsborda, el marxismo en Colombia entre los años 1930 y 1960 y dos textos más, uno sobre Rafael Gutiérrez Girardot y su crítica de la posmodernidad y otro sobre el buen vivir, vivir bien y el vitalismo de Darío Botero Uribe. En la tercera parte se incluyen algunos de los artículos que el autor ha publicado en El Espectador y culmina con un epílogo titulado Por una filosofía subversiva. Esta apuesta implica que la filosofía como discurso crítico y propositivo se ocupe de la actual crisis civilizatoria, sea autocrítica de sus propias prácticas académicas, supere sus exclusiones y su tinte exclusivamente profesoral y exegetico, y apueste decididamente a la filosofía para niños y sea un pensar militante y comprometido con la realidad. Desde este punto de vista es posible conciliar su carácter marcadamente especializado con un pensamiento vivo, que como decía Estaliznado Zuleta, sea más que docencia y recuento de ideas. En ese sentido, el texto del profesor Pachón es una muestra de que tal conciliación es posible.